DF, hola, Guatemala, excelente, DF, Guatemala, Monterrey, DF, México, DF, Ciudad Juárez, Tampico, DF, DF, Las Vegas, Nevada, qué padre desde Las Vegas, Javier de aquí es Naucalpan, en México, excelente, muy bien, muy bien, muy internacional, de hecho voy a yo a cerrar mi Skype, está haciendo mucho ruido, ok, perfecto, bueno, vamos a empezar, 12.01, muy emocionado hoy, estamos con Enrique Penichet, socio fundador de Business Booster, y les platico un poquito de cómo empezó esto, me contactaron hace un par de semanas, y me encantó el programa, se me hace muy interesante, está Houston, Texas, Marco, gracias, que nos visita también Marco desde Houston, entonces, se me hizo muy interesante el modelo, porque la, en Valencia, están invitando a emprendedores latinoamericanos a este programa, y ahorita nos platicará los días Enrique, pero es un programa que pueden invertir hasta 180 mil dólares, de hecho, ya en la primera versión de este programa, hubo una empresa que le llegaba a levantar hasta 500 mil euros, entonces, pues bueno, creo que es una muy buena oportunidad para que empresarios latinoamericanos podamos ir a abrir empresas y crecer nuestros negocios en España, y llegar obviamente a nuevos mercados, entonces, con eso, Enrique, te agradezco mucho tu participación y tu tiempo, por poder compartir con nosotros esta información, y lo que haremos es, tengo entendido que será una presentación como de 25 minutos y media hora, y luego hacemos preguntas, les pido por favor, me las vaya mandando por el cuadro de preguntas, y yo le voy a ir haciendo las preguntas a Enrique para que nos las vaya a contestar. Bueno, muchísimas gracias Enrique, bienvenido, es, digamos, la sala es tuya. Muchas gracias Daniel, el placer es mío, agradecerte la oportunidad de comunicar a toda vuestra comunidad lo que es Business Booster, y bueno, voy a empezar la presentación un poquito desde lo que fue el germen, el origen de Business Booster y el por qué surgió Business Booster. Business Booster surgió de una necesidad, de una necesidad que detectamos que existía entre emprendedores e inversores. Por un lado, cuando hablábamos con, estábamos en eventos de inversores, pues, estos nos comentaban, ¿no? Hay mucho dinero, hay dinero donde invertir, hay dinero para invertir, lo que no hay son proyectos invertibles, ¿vale? Por otro lado, cuando estábamos en eventos de emprendedores, pues, lo que se comentaba es, oye, no, aquí lo que hay son muchos proyectos, lo que pasa es que no hay dinero que los apoye, ¿no? Y siempre falta, pues, dinero realmente para salir al mercado. Entonces, lo que detectamos fue esa diferencia que hay entre lo que unos entienden por proyecto y lo que los otros entienden por proyecto, ¿vale? Hay un salto, un gap entre un concepto y el otro concepto. Entonces, decidimos ver cómo podíamos solucionar esto, ¿no? Cómo podíamos arreglarlo, ¿no? Y de ahí surgió la solución, el modelo de aceleradora, que lo que hicimos fue mirar cómo lo habían resuelto en el mercado de emprendedurismo por antonomasia, que es Estados Unidos, ¿vale? Donde además todas las iniciativas, prácticamente todas son privadas, y analizamos, pues, los distintos modelos que había. Lo que hicimos fue importar ese modelo, con leves variaciones, pues, al mundo hispano, ¿vale? Entonces, cuando hablamos nosotros de modelo aceleradora, lo hacemos desde el punto de vista de este concepto puro americano, ¿vale? que lo utiliza como vehículo de inversión en fase muy temprana. Lo digo porque no sé cómo será en Latinoamérica, pero aquí en España hay muchos, con la palabra aceleradora, hay muchos consultores o programas de formación que no son bien bien una aceleradora, pero sí que empiezan a utilizar la palabra, ¿no? Entonces, las grandes virtudes que tiene una aceleradora es que, por un lado, desde, si vemos en la diapo, la parte de arriba, desde un lado, la parte de, a nivel inversor, pues, va a poder acceder a muchos proyectos invertibles, como ellos comentaban, por lo tanto, van a poder tener un mayor abanico de diversificación, ¿vale? Sabemos que invertir en etapas tempranas requiere diversificación porque cada proyecto tiene mucho riesgo, ¿vale? Y lo hacen, además, en esa fase muy temprana, con lo cual, bueno, pues, pueden entrar asumiendo mucho riesgo, pero asumiéndolo a un valor, pues, económico, ¿no? Para ellos, lo que les permite también diversificar. Por otro lado, pues, lo que aporta el modelo aceleradora para los emprendedores, pues, es claro, ¿no? O sea, les estamos apoyando donde ningún otro inversor les estaba apoyando antes, que es cuando todavía no son invertibles, les estamos apoyando a dar ese salto a ser, a llegar y ser invertibles, vía soporte, vía mentores, vía coaching, vía gestión empresarial, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos exactamente desde Business Booster? ¿Cuál es el proceso? Pues, lo que hacemos es, primero, una fase de captación. Después de esa fase de captación, lo que hacemos es entrar en el programa, en un programa de aceleración de cuatro meses, muy exigente, donde la idea es, en cada edición, hacemos dos al año, tener diez empresas, ¿vale? Y esto culmina con lo que llamamos nosotros los Investor's Day, ¿vale? Inicialmente hacíamos un solo Investor's Day, pero ahora estamos haciendo varios en distintas zonas geográficas, para así poder también crecer en lo que es nuestro ecosistema inversor, ¿vale? Y después, cuando acaba el programa, pues, tampoco queremos dejar a la gente simplemente a su suerte, ¿no? Porque, bueno, nosotros ya hemos invertido en ellos y entonces tenemos cierta vinculación a éxito. Entonces, lo que ponemos es también un panel de asesores, que pasa entonces a una etapa de tutorización de otros cuatro o cinco meses, donde ellos tienen lo que llamamos nosotros, pues, el teléfono rojo, ¿no? Que pueden llamar a esos asesores, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué estamos ofreciendo? Bueno, pues, lo que estamos ofreciendo, por un lado, es durante esos cuatro meses, es toda la infraestructura, ¿vale? Es el local de oficina, con todo el equipamiento, para poder trabajar. Luego, estamos ofreciendo también lo que es la parte de coaching, es decir, ahí el equipo Business Booster está todos los días ahí en la oficina. Se crea también un ecosistema, porque todas las empresas que entran, entran en la misma fase, es una fase muy temprana, en esa fase que comentábamos de no invertible, lo cual quiere decir que están o en una etapa de idea o habiendo lanzado el prototipo, pues, algo falla, ¿vale? No están entrando los clientes, no tenemos monetización, luego hay algo que no está funcionando, por tanto, también empezamos construyendo desde el inicio, ¿vale? Construyendo desde la base. Entonces, se crea también ese ecosistema entre las empresas, porque pasan por las mismas situaciones y los mismos problemas en los mismos momentos, ¿no? De hecho, bueno, pues, tenemos un calendario al final exigente, ¿no? Que empezamos, luego veremos un poquito más en detalle, ¿vale? Pero empezamos a trabajar desde la propia base. Otro de los valores principales que tiene el programa es la visibilidad, o sea, los proyectos que al final entran en el programa pues tienen visibilidad porque salen en distintos medios, los mira constantemente cierto público objetivo de early adopters, con lo cual también hay un tráfico y una plataforma de lanzamiento importante, ¿no? Y sobre todo, está también esa aportación de know-how, de mentores con experiencia en internet, que pasan a lo largo del programa, que se completa también con esta base de asesores posteriormente al programa y que es gente que ya ha triunfado en internet, ¿vale? Distinguimos, digamos, esos asesores posteriores de los mentores speakers que pasan por el programa. Que, bueno, pues, luego también veremos algún ejemplo. Y, finalmente, otro de los valores principales es el acceso a financiación, ¿vale? Como comentaba Daniel, pues, de media los proyectos que han pasado por Business Booster han recibido, no eran dólares, eran euros, lo cual incrementa, hoy por hoy todavía incrementa algo más si lo pasáramos a dólares, pero 180.000 euros de media. ¿Vale? Y, como él comentaba, de todas maneras, esta cifra no está garantizada, depende mucho de lo que seamos capaces de generar valor durante el programa. Y, entonces, bueno, pues, ha habido alguna empresa en la primera edición que levantó 500.000 euros y ha habido una empresa también de la primera edición que se quedó en cero, ¿vale? Siendo la media 180.000 euros, si tenemos casos de 300.000 y casos de 50.000, ¿vale? Aquí lo que suelo decir a los emprendedores siempre es lo mismo. Cuanto más valor seamos capaces de crear y cuantos más inversores seamos capaces de atraer su atención, pues, mayor fuerza de negociación tendremos al final, ¿no? Si solo tenemos un interesado, pues, es más complicado. Entonces, dentro de ese recorrido que hemos visto anteriormente, ¿cómo hacemos la captación de startups? Pues, lo que hacemos es abrir en nuestra web el formulario y difundir la convocatoria en distintos medios, ¿vale? Para que la gente pueda aplicar en nuestra web. Al final saldrá, ¿vale? Pero aprovecho para decirlo y es www.bbooster.org. Ahí encontraréis un formulario, descripción por cada una de las sedes donde se van a realizar los distintos Bbooster with Campus. Y es que, de todos los formularios que recibimos, hacemos después entrevistas personales, ¿vale? Digamos que del total de formularios que recibimos, prácticamente dos tercios se descartan a nivel formulario. Lo que intentamos es responder a todos. Hasta ahora lo estamos consiguiendo, aunque estamos teniendo una avalancha. Y entonces se descartan dos tercios normalmente, o bien porque son emprendedor único, o porque quieren hacer algo que requiere un gran desarrollo tecnológico y no tienen ningún programador en el equipo. O todo lo contrario, quieren hacer un tipo de empresa que no tiene tanto desarrollo tecnológico, sino que es muy de desarrollo sectorial y no tienen ese conocimiento sectorial. Entonces, lo que hacemos es un poquito, pues, recomendar completar el equipo. ¿Vale? De este... Sí, te pido, si me puedes repetir la página, la voy a ir poniendo. Vale, sí. ¿Es www? Sí. ¿Punto? Sí. ¿B? ¿B de bueno o B de vaca? ¿B de bueno? ¿B de bueno? Sí. ¿O de Oviedo? ¿O de Oviedo? ¿S de Sevilla? ¿D de Toledo? Sí. ¿E de España? Sí. ¿Y de S de Sevilla? Bueno, Buster. Ajá. B Buster. Ya me he perdido. Punto RG. Perfecto. Bueno, pero ahorita, de todas maneras, no se vayan todos para allá. Ya lo mandé ahí a todos. Pero ahorita la última lámina termina con eso. No se vayan en el webinar porque es importante lo que va a decir todavía. Ok. Entonces, sigue. Sí. Sí. Además, bueno, nuestra web es una web sencillita. Nuestro negocio realmente no se basa en la web. Pero bueno, aún así, estamos también en proceso de lanzar una web que esperamos que sea mucho más enriquecedora. Y bueno, lo que comentábamos, después de las entrevistas personales, entonces, en estas entrevistas, nuevamente, descartamos casi aproximadamente la mitad de los entrevistados. Estas entrevistas, cuando están aquí en España y a menos de una hora de Valencia, las hacemos presenciales, pero evidentemente cuando estamos hablando de las B Buster Week fuera de España, pues se hacen vía Skype. ¿Vale? Vía videoconferencia. Aquí lo que nos interesa es conocer al equipo completo, conocer sus inquietudes, su experiencia personal y ver también un poco esa dinámica de grupo, ¿no? De cómo responden. Bien. Aquí normalmente descartamos aproximadamente la mitad de los entrevistados. Esto suele ser por falta de implicación. ¿Vale? No los descartamos nosotros realmente. ¿Vale? Realmente se autodescartan. Lo que dicen es, oye, yo ahora cuatro meses no puedo, además irme a Valencia, uff, tal, aplicaré a la siguiente edición. Bueno, pues perfecto. ¿Vale? El programa es muy duro y requiere de cuatro meses de trabajo full time, ¿no? Entonces, bueno, pues y también lo que pretendemos es que sea físicamente en el mismo espacio para que poder tener todo ese ecosistema que se genera entre las distintas empresas y con los mentores cuando vienen al lab, que llamamos, al Buster Lab. ¿Vale? Entonces, en esta cuarta edición, los que hayan pasado las entrevistas pasarán a la Buster Week, que es la Buster Week Campus. Es una semana tipo concurso en la cual trabajamos con todos los que han pasado las entrevistas y al final de esa semana, pues saldrán los ganadores y los accesses, ¿vale? Que será la gente aceptada al programa. En esta edición, pues vamos a hacer un Buster Week en México DF, también en Moscú, en Helsinki, evidentemente en Valencia y aunque no sale ahí, también hacemos en Cali, en Colombia. Y estos son los que estamos lanzando ahora y que haremos en el mes de septiembre. A finales de octubre empezará propiamente dicho lo que es el programa de aceleración, que son los cuatro meses de aceleración en Valencia que terminan con esa primera ronda de inversión, ¿no? Cuando hayan llegado a ser inversiones. Oye, una pregunta. Si te puedes regresar a la lámina anterior, después del concurso de una semana, creo que había ahí algo de un premio para antes de irse a Valencia. Sí, exacto, sí. El premio del ganador de la semana concurso son 5.000 euros en capital social para la empresa. Ok, perfecto. Excelente. Gracias. Se me había olvidado. Muchas gracias a ti, Daniel. Vale, entonces, luego, ¿qué hacemos? ¿Qué consiste realmente el programa una vez aquí? El programa consiste en cuatro meses trabajando a saco. Aquí, como decía antes, no podemos garantizar el éxito puesto que depende de ese trabajo. De hecho, normalmente en las entrevistas lo que comentamos a muchos de los entrevistados es que no podemos asegurar nada porque depende de ese trabajo, pero lo que sí que podemos asegurar es que se adelgaza. Cada edición de Business Booster yo adelgazo aproximadamente 2-3 kilos. Así que, por ahí decían que lo podíamos comercializar también como programa de dieta. El programa empieza el primer mes desde esa revisión de ideas, trabajando lo que es el modelo de negocio, la estrategia y lo que hacemos es desde el primer día ya firmar lo que llamamos el pacto de emprendedores. Con esto del pacto de emprendedores nosotros lo que nos referimos es a un acuerdo entre los emprendedores donde también va a estar Business Booster porque Business Booster se convierte en un emprendedor más y es socio y lo que hacemos es articular a lo que se compromete a hacer cada uno y a cambio de qué. Esto realmente desde el punto de vista de Business Booster que nos comprometemos a lo que ponen las bases y está muy claro. Sin embargo, desde el punto de vista de los emprendedores está muy bien tener esa base de inicio para saber quién hace qué, a cambio de qué, quién está full time, que si hay alguien que por lo que sea no está full time, se ha quedado en el origen y trabajando a la distancia y entonces aquí lo que se pretende también es un poco evitar distorsiones futuras dentro del equipo para que no haya problemas y sentar las bases desde inicio y ver ese easy, etc. Pero bueno, esto es un trámite administrativo que se hace en poco tiempo. Ahí realmente lo que hacemos es más esa revisión de modelo de negocio, esa revisión de estrategia, el salir y empezar a contactar a esos posibles clientes para tener esos feedback, para ver que efectivamente tal y cual hemos orientado a la empresa pues tiene aceptación en el mercado y posteriormente a esto lo que empezamos es en el, aquí pone el segundo mes, pero yo creo que a mediados del segundo mes ya está concluido lo que es el business plan, hay que concluirlo y con ese business plan lo que hacemos también es, tenemos acuerdos con distintos organismos públicos, ¿vale? Entonces hay uno aquí que es en el Ministerio de España que es en ISA y que da unos préstamos blandos sin necesidad de garantías, cuya única garantía es el business plan para la creación y el lanzamiento de la empresa, ¿vale? Esto lo solicitamos ahí al principio del programa con expectativas de poder recibirlo hacia el final y así tener mayor fuerza negociadora después con los inversores, puesto que no necesitaremos el dinero de manera tan urgente, ¿vale? Y después digamos que entramos en la fase final del programa, el tercer y cuarto mes que es mucho más carga de lo que llamamos de conseguir tracción, ¿vale? Lanzar el nuevo prototipo y conseguir el máximo número de usuarios y clientes posibles, ¿vale? En paralelo a todo esto, pues en paralelo a todo esto como hemos comentado vienen mentores de grandes empresas de grandes empresas de internet españolas como el socio fundador de Idealista, también vinieron de Privalia, de Rusticae, de la tienda Home y así como algunos especialistas sectoriales, ¿vale? Especialistas sectoriales del tema legal en internet, del tema de, bueno, pues analítica con SEM, de SEO, de usabilidad, ¿vale? Distintos ámbitos que van a ser necesarios en nuestra empresa de internet, ¿vale? Es importante decir que son charlas muy distendidas en un entorno muy pequeño, ¿vale? Donde necesitamos solo las empresas de Business Booster, entonces estamos hablando de unas 20, 30 personas, con lo cual tienden a contar cosas, a hablar de ratios, a dar datos que no dan en un auditorio público con 500 personas, ¿vale? El objetivo de todo esto, como comentábamos, es llegar al final del programa con la máxima tracción posible, ¿vale? Para ser lo más invertibles posibles. También practicamos prácticamente semanalmente esa presentación y esos key points para llegar a una presentación óptima al final del programa, ¿vale? Donde haremos ese Investor Stage. Y después, como comentaba, una vez acaba el programa, cada uno vuela solo, pero tiene a su disposición una comunidad de asesores que a nivel teléfono rojo, oye, no sé qué me pasa, pero el SEM, no hago nada más que perder dinero en vez de ganar clientes. Bueno, pues llamo al experto de SEM a ver que me tutorice y que me diga a ver cómo puedo arreglar esto, ¿no? Por la usabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para optimizar la tasa de conversión. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las cifras, los hitos conseguidos hasta ahora de Business Booster? Bueno, pues hasta ahora hemos hecho tres ediciones, empezamos hacia finales de 2010 y, por tanto, hemos tenido más de 200 candidaturas. Se han creado 16 compañías que han creado más de 70 puestos de trabajo. En la primera edición hubo un interés de muchos empresarios locales y lo que se hizo también fue generar un propio Venture Capital, un fondo de inversión que invierte en las empresas que salen del programa. Este club que empezó como club de inversores justo ahora se está convirtiendo en un Venture Capital en toda regla y con un capital social de 10 millones de euros para invertir en los próximos 6 años en las empresas que salen del programa. Ellos en su comité deciden en qué empresas invierten, ¿vale? Ellos vienen al Investors Day como cualquier otro y luego deciden en cuáles invierten. Actualmente están invirtiendo aproximadamente en la mitad de las empresas que salen del programa, ¿vale? Habiendo invertido ya cerca de 600.000 euros. Pero la inversión total que han recibido las empresas, como hemos comentado, es superior a los 2 millones de euros, de los cuales solo 600.000 han salido de este fondo. También tenemos acuerdos cerrados, pues como comentábamos antes, con el Ministerio, con ENISA, también con el Instituto Valenciano de Finanzas, que por cada euro que pone un inversor privado, ellos aportan también un euro en un préstamo blando. Y luego con Caixa Capital Risk, que es otro de los Venture Capital de Internet más importantes en España y que está invirtiendo en las empresas que salen del programa. No sé si me dejo... Bueno, luego a nivel de espacio, de facilidad, pues también con el Ayuntamiento de Valencia. Sí, dime, Daniel. No, que tengo muchas preguntas. Si no, te las voy haciendo, pero te lo haré unas 10-15 preguntas. Vale. ¿Me las vas haciendo o esperamos acabar y las hacemos todas? No, no, no. Te faltan un par de láminas, ¿no? Mejor creo que acabes las... Sí, sí, me falta... No me falta demasiado. Vale. Entonces, bueno, los próximos objetivos dentro de Business Booster es que hasta ahora habíamos tenido emprendedores españoles y también europeos. Entonces, tuvimos sueco, belga, francés, etcétera. Y lo que buscábamos era, bueno, dentro del propio equipo Business Booster ha entrado un Venture Capital español y lo que pretendía era también, pues, poder tener acceso a otros mercados interesantes, pues, como el mercado mexicano y entonces, pues, trabajar con emprendedores mexicanos que luego fueran a desarrollar sus empresas en México, ¿no? Entonces, convertir en ese sentido a Business Booster en una referencia mundial en la creación de empresas de internet, ¿no? De hecho, esa es una duda. Dice que si las empresas tienen que... ¿Se pueden hacer en México o tienen que ser empresas españolas? En este caso, ¿te hablás con México? Vale. A ver, el objetivo nuestro, yendo a México, es que las empresas se desarrollen en México, ¿vale? Pero, por otro lado, desde el punto de vista inversor y por garantías judiciales, etcétera, etcétera, que ellos requieren, pues, se constituiría una matriz en España, ¿vale? En Europa. Entonces, legalmente tiene que ser constituida en España, pero puedes operarla y ejecutarla en México. Exactamente, pero lo que se busca es que luego opere, crezca y su mercado natural sea el mercado... El submercado natural inicial, ¿vale? Porque desde el punto de vista de internet, cuanto más global sea el proyecto, mucho mejor, ¿no? Sí, pero a lo mejor de inicio empieza en un país. Exactamente, ¿vale? De inicio, pues, que sea el desarrollo en México. Vale. Entonces, lo que buscamos luego es, pues, ahora mismo, en la última edición han acabado... La primera edición tuvimos cuatro empresas, la segunda edición seis y en esta última han acabado siete. Y la idea es, lo que tenemos ahora acordado, es hacer diez empresas cada edición, lo cual quiere decir que son 20 empresas al año y que en los próximos seis años, pues, serán 120 empresas, ¿vale? De las cuales esperamos que al menos el 50% vengan de las B-Booster Week que hacemos fuera de España. ¿Vale? Creando 600 empleos cualificados, directos, pero que en su gran mayoría normalmente va a ser en el propio mercado que atacan. Es decir, está claro que si yo lo que quiero es desarrollar en México, pues, casi todo el empleo lo voy a crear en el mercado que estoy atacando, que es México. Sobre todo, empresas que tengan una fuerte atadura con lo que es el mercado físico, ¿vale? Cuando estamos hablando de algo que es muy, muy, muy puro de Internet, pues, igual no tanto, ¿no? Pero, bueno, en general sí. ¿Vale? Y, bueno, hemos creado ese fondo de inversión en Valencia, solo centrado en Internet, que es de los primeros en Valencia y, bueno, que espera también tener un retorno. Y diréis, bueno, vienen mentores, vienen tal, pero ¿quién está detrás, ¿no? De lo que es Business Booster? Pues, bueno, detrás de Business Booster, de los socios fundadores, pues, estamos tres personas. Una soy yo, Enrique Pernichet, que estoy más centrado en esa fase que hemos hablado de captación. Bueno, bueno, vengo de haber creado algunas empresas en el mundo físico, también en el mundo online, tuve alguna experiencia a principios de los años 2000. Y luego, bueno, pues, de escuela de negocios, que no sé si lo he dicho, y estaba con un tema también de doctorado en modelos de negocio basados en Internet. Vale. Fernando Becerra es otro de los socios fundadores, también es máster, él es más financiero, es un máster de dirección financiera y ha desarrollado, en general, su vida laboral en lo que es consultoría estratégica, ¿vale? Él está más centrado en lo que es el coaching de apoyo durante el programa de aceleración, ¿vale? Javier de la Osa, compañero mío de máster, y él estaba en Caixa Capital Risk, que es uno de los mayores Venture Capital de Internet en España, y, por tanto, bueno, pues, también aporta todo ese know-how de startups y de apoyo al emprendedor en lo que es la parte de formación durante el programa. Y digamos que luego, no propiamente en la aceleradora, pero sí en lo que hemos dicho en el fondo, ¿vale? Pues, hay dos personas muy ligadas al equipo Business Booster, que son Miel Ángel Santos y Macarena Poletti, que ellos son los que están más centrados en el día a día de lo que es Simensi Capital, que es la sociedad de capital riesgo. ¿Vale? Y entonces, bueno, ¿cuáles son y por qué creo que es una gran oportunidad y podéis aplicar? Bueno, pues, yo creo que una y sobre todo es que se aprende mucho. Bueno, no sé si... Igual os puedo poner el vídeo que tenemos. Un vídeo donde hay testimonios de alguno de los emprendedores que ya ha pasado por Business Booster. Por favor, si se tienes por ahí, bueno. Sí, porque como esta era la de las últimas diapos, yo creo que... ¿Duró un par de minutos o...? Sí, son dos minutillos. Perfecto. A ver, a ver si me deja... Se me ha ido el fondo del escritorio. Un par de minutos. Un par de minutos. No se escucha, Enrique, mucho, si puedes. No, pues a ver si puedo, no sé cómo puedo poner el micro, no está el vídeo en la web, mejor damos la página y lo ven allá después del web. A ver, vamos a hacer una cosa, he quitado los cascos y vamos a ir al principio, a ver si lo oís, si se oye. ¿Oís algo? Sí, perfecto. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. El Business Booster nace con la vocación de ayudar al emprendedor allí donde el inversor lo hacía, todavía no se. El Business Booster es un proyecto ilusionante que pretende crear una gran plataforma en Valencia conectando proyectos de jóvenes emprendedores con inversores privados. Los equipos los convocamos a las Business Booster, las vemos en distintas ciudades del mundo y en esta cuarta edición lo vamos a hacer en México, en México, en México, en México y en México. El Business Booster también, aquí en Paredón, al finalizar el programa está recibiendo en torno a 180.000 euros de finanzas. El Business Booster nos ha aportado realmente mucho. Nosotros conocíamos lo que es nuestro sector y, pero claro, nos ha faltado un poco lo que es la parte de desarrollo del negocio. Tienes que aprender marketing online, que no es igual al marketing tradicional. Tienes que hacer mucho uso de las takes y tiene muchos conceptos que nos ha aportado a usar en la diaria. Tienes que buscar alternativas del negocio también, con fusión, y logro a usar en que ClearFuén me ha ayudado a crear nuestro sueño. Élendigo queία euro tiene un principio de que ven. ¿Tienes que Asian desgrace de technical con paráctes? Gracias. Si vosotros tenéis. Pues muy bien, Elie. Bueno, oye, hay muchas dudas, ahorita que regresa tu presentación, hay muchas dudas de qué tipo de empresas califican para el programa. Tienen que ser de internet, pueden ser de otra tecnología, tienen que ser de tecnología obligatoriamente, cuántos empleados, si ya tienen ventas, después de dar un poquito más de esto. Sí, a ver, nosotros nos centramos solo en empresas que están cuyo core business se centra en internet o aplicación móvil. Normalmente son multiplataforma, lo que pasa es que alguna tiene una orientación más web y otra móvil. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué nos centramos solo en este tipo de empresas? Bueno, hay varios motivos. El primer motivo es que para acabar el programa con éxito tienen que recibir inversión y por tanto tiene que ser algo que sea escalable e interesante para el inversor y que vea que puede multiplicar su inversión. Esto en internet ocurre porque internet está creciendo. Internet y aplicaciones móviles. Hay otros sectores que también ocurren, como puede ser otras TIC, pero que también tengan hardware, o como puede ser nanotecnología, o como pueda ser biotecnología. Pero el problema es que estas otras no las podemos acelerar en cuatro meses. Para acelerarla en cuatro meses lo que necesitamos es que pueda también ser un desarrollo de software principalmente, que es lo que podemos acelerar y conseguir lanzar esos primeros usuarios y clientes. En cuanto te metes a temas de patentes o temas burocráticos, pues es imposible conseguir esta aceleración. Otro de los motivos es el propio ecosistema. Si todas las empresas son similares, pasan por los mismos momentos, pasan por los mismos problemas y se ayudan unas a otras. Si fueran muy diferentes pues tampoco se podría dar esto. Y finalmente también es un tema de focus nuestro y de know-how, de centrarnos en un ámbito que es el ámbito que conocemos y que podemos aportar más. No aportar a diversos sectores. Ok. Comentabas que hay una parte de capital y una parte de deuda, de préstamos. Si la empresa es creada en España, no importa que los dueños sean extranjeros, en este caso mexicanos o colombianos o lo que sea, menos la empresa española. Exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿qué pregunta? Lo que sí. Sí, dime. Entonces dicen, oye, pero si yo no tengo una dirección en España, usan como dirección las oficinas de Business Booster y esa es, digamos, tu base en España. Exactamente. Exactamente. O sea, lo que hacemos durante el programa es constituir la empresa. En este mes uno, uno y medio se constituye la empresa porque de hecho para poder solicitar ese préstamo participativo al Ministerio de España es necesario tener la empresa constituida, ¿vale? Entonces constituiremos la empresa. La empresa ¿dónde se constituirá? Pues podemos poner de sede las propias oficinas de Business Booster. De hecho, lo estamos haciendo así aun cuando los emprendedores sean españoles, ¿vale? Ok. Aquí hay un tema que no sé si te lo han preguntado que es también el tema de los visados. A ver, muy importante, sí. ¿Vale? nosotros lo que hemos hecho es aprovechando la parte formativa que tiene el programa, ¿vale? Estamos dados de alta como centro de formación de educación en el Ministerio de Educación Español, ¿vale? Con formación no reglada porque evidentemente la formación que damos no es una formación reglada universitaria ni es una formación reglada a nivel formación profesional, ¿no? Pero, lo que sí que nos permite esto es poder tramitar luego, que os daremos la documentación a los seleccionados para poder tramitar los visados de entrada como estudiante. Excelente. ¿Por cuánto tiempo es? ¿Por los cuatro meses? Por más tiempo, ¿vale? Porque serán los cuatro meses lo que es el programa en sí más también la fase de tutorización. Entonces, estamos hablando de aproximadamente posiblemente un año, ¿vale? Perfecto. Excelente. Entonces, lo que pasa es que durante el programa y para constituir la empresa, pues una vez ya aquí, que es mucho más sencillo, lo que haremos es solicitar la compatibilidad del visado de estudios con trabajo por cuenta propia, ¿vale? Porque vas a generar tu propia empresa y vas a ser empresario, ¿vale? Entonces, trabajo por cuenta propia y así poder tener el visado y poder cobrar, ¿no? Ok. Luego, también mencionaste que tienes que tener algún tipo de atadura física y no solo por internet. ¿A qué te refieres con eso? A ver, de atadura física y no solo por internet, no sé exactamente la pregunta que se va a hacer. La empresa solo puede ser por internet, solo tiene que estar domiciliada en España y ser una empresa legalmente española para poder recibir capital y deuda y que se rija bajo las leyes de España, ¿no? Exacto. Para no dar presión de capital por todo el mundo. Exacto. ¿Vale? Luego, sobre todo, a ver, no es tan grande, ¿no? Pero en algún otro mercado en el que estamos como, yo qué sé, Rusia, bueno, pues, le da miedo si no al inversor es un riesgo añadido si no el riesgo jurídico del mercado, ¿no? Entonces, es una manera de garantizar el hecho de que la empresa esté en España. Aparte, al hacer la matriz en España, pues, tenemos acceso a estos convenios y préstamos con el Estado español y con el autonómico, ¿no? Claro. Oye, que si existe algún mínimo de empleados o la empresa tiene que estar en una cierta etapa, puede ser una idea y con eso pueden aplicar o ya tiene que estar operando. Vale. Vale, a ver, no es necesario, esto lo tenemos en la web, en las preguntas frecuentes, ¿vale? No es, nunca es temprano para aplicar, es decir, oye, tres amigos que tienen una idea pueden entrar, ¿vale? De hecho, nosotros nos centramos más en el equipo y en el potencial del equipo, ¿vale? y por tanto, si esos tres conocidos más que amigos son conocidos que han trabajado juntos antes, que ya han conseguido algo, etcétera, tienen muchos conocimientos del sector que están pensando en desarrollar y saben de internet, pues es un equipo ideal para entrar aunque esté en una fase muy temprana, ¿no? y por el otro lado tenemos también empresas ya constituidas y preguntan, oye, es que yo ya he constituido y lanzado no sé qué, ¿puedo entrar? A ver, evidentemente que puedes entrar, porque si, por mucho que hayas constituido o hayas lanzado un prototipo, si no está funcionando, si no has llegado a esa fase de invertible y por tanto, nadie te está recibiendo para su puerta para invertirte, pues eres candidato a entrar, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente, de hecho, para nosotros son mejores los equipos que entran en una fase muy temprana que los que entran ya más desarrollados, porque los que entran más desarrollados les cuesta primero asumir el que hay que destruir para construir, ¿no? Todo ese trabajo que han hecho, pues si no está funcionando hay que destruir y hacer un poco borrón y cuenta nueva, ¿no? Ok. Entonces, a veces les cuesta más un poco asumirlo. Ok, oye, ¿quién cubre el costo durante los cuatro meses del programa? Con los gastos de residencia y demás cuando están en Valencia. A ver, nosotros lo que corremos es con todos los gastos de lo que es oficina, ¿vale? De lo que es la conexión a internet, de lo que es, pues, luz, incluso, pues distintos suministros de oficina, ¿vale? Y todo lo que es el coaching, el mentoring, etcétera, todo eso, ¿vale? ¿Qué no cubrimos? A ver, no cubrimos ni el desplazamiento a Valencia, ni la residencia entendida como el alojamiento para dormir en Valencia, ¿vale? Muy bien. ¿Esto por qué no lo hacemos? Bueno, pues, varios motivos, ¿no? Pero uno es que necesitamos también una implicación del emprendedor, o sea, porque si lo aportamos absolutamente todo, pues, entonces serían unas estupendas vacaciones pagadas para un ruso que se viene aquí a tomar el sol. Tampoco es eso, ¿no? Lo que buscamos es que haya cierta involucración por parte del emprendedor y entonces, bueno, pues el emprendedor debe de cubrirse esos gastos de vida propios de suyos, ¿no? Ok, y lo que sí que hacemos es ayudar a encontrar ese alojamiento e incluso llegar a acuerdos para que sea más barato que el precio del mercado. Entonces, si alguien gana el concurso de la semana, está en México o en Colombia, ahí ganan 5.000 euros. ¿Pueden usar los 5.000 euros para eso? No. ¿Para qué son los 5.000 euros? Esos 5.000 euros se aportarán a la empresa en el momento de la constitución de la empresa. Ok, y esa es la siguiente duda. Lo que sí que les va a permitir es que son 5.000 euros que no pueden ellos y que, por tanto, si tenían pensado inyectar un dinero en la empresa, pues pueden inyectar menos y pagarse la residencia y el vuelo. Ok, ¿y quién cubre los costos de constitución de la empresa, de la sociedad ahí en España? Eso sí que puede salir de esos 5.000 euros, pero estamos hablando de que constituir una empresa puede ser como mucho 500 euros. Ok, perfecto. Y la estadía en Valencia son cuatro meses, ¿verdad? Mínimo, y luego la parte de capitalización. Sí, exacto. Ok, dice, si es una empresa muy chiquita, nada más dos personas, ¿califica? Sí, ¿verdad? Entre más pequeña mejor. A ver, cuanto más pequeña mejor tampoco, o sea, quiero decir que realmente nosotros, por ejemplo, el emprendedor único de una sola empresa no nos gusta, ¿vale? Porque normalmente cuando uno está solo tiende a enamorarse mucho de su proyecto y le cuesta más abrir y reconocer ideas. Cuando son un equipo, pues ya discúpen, entre ellos están más abiertos a hablar temas y se enriquece mucho y se abre la mente. Además, dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas llegan donde no llega uno solo. Claro. Y de hecho, hay un estudio a nivel de startups que demuestra que las empresas empezadas con dos emprendedores tienen muchas más posibilidades de éxito que las de emprendedor único y en ese mismo estudio salía que las de tres tienen más posibilidades de éxito que las de dos, las de cuatro que las de tres, las de cinco que las de cuatro y luego se perdía la estadística, ¿vale? No había de seis y de siete suficiente para hacer la estadística, ¿no? Pero en Business Booster nosotros éramos seis, ¿vale? O sea, que bueno, que no es cuanto menos mejor, lo que pasa es que, bueno, pues normalmente ¿qué tenemos? Pues que empiezan siendo entre dos y cuatro personas en el equipo y durante el programa van apoyándose, buscando de alguna manera o contratando o entrando nueva gente y terminan siendo más gente en el equipo al final del programa. Ok, este, otra duda, ¿cómo se compone el capital social de la empresa después de que invierte el fondo y eso? Más o menos, ¿qué porcentaje de la empresa quieren comprar o viste que ha pasado? Vale, a ver, la casuística hasta ahora y como comentaba antes es que depende en gran medida de si al final vamos al Investors Day y tenemos tres o cuatro interesados o tenemos un solo interesado, ¿no? Cuando tenemos tres o cuatro interesados pues vamos a poder tener más en valor nuestra empresa y por otro lado, oye, si alguien no quiere entrar pues se queda fuera y ya está porque yo con tres inversores no necesito un cuarto, ¿no? Ok. Si tengo solo uno y uno solo pues estoy un poco entre la espada y la pared, ¿no? Y hay que negociar con la persona de la persona. Claro, ¿vale? Pero lo que dice la casuística hasta ahora y cómo funciona aquí el tema de las empresas que han salido del programa es un tema, un modelo muy anglosajón, ¿vale? Donde en esa primera ronda se está invirtiendo en torno a esos 180.000 euros y los inversores se están quedando en torno a un 15% de la empresa aproximadamente. Excelente. Entre un 15% y un 20%, o sea, depende, y como comentábamos depende un poquito al final de que haya más o haya menos, etcétera, etcétera. ¿Vale? También lo que se busca es que los emprendedores sigan siendo los empresarios y que sigan queriendo que esa empresa tenga el mayor éxito posible. O sea, si entra un business angel y te aporta 100.000 euros y se hace con el 52%, el 52% de la empresa pues no tiene ningún sentido porque a la siguiente que necesite algo de inversión ya soy empleado en vez de empresario. Claro. Ok. Está bueno. Ya vamos a hacer un par de preguntas más y terminamos. Entonces, ¿deseas que hay productos frecuentes en el sitio para que puedan ir a ver? Sí, hay algunas que tratan el tema este que comentábamos. Bueno, algunas ya han salido, ¿vale? Porque como son frecuentes pues salen, ¿no? Ok. Como dice... ¿Qué gana Business Booster? ¿Con qué porcentaje de acciones participa? Vale. Nosotros, por todo lo que aportamos en el programa, lo que nos quedamos es un 10%. 10% y eso es por los 4 meses de incubación y llevar... Los 4 meses de incubación más la tutorización, más las rondas de inversión, más la visibilidad en medios, el que reciba premio pues el premio, etcétera, etcétera. Ok. ¿Cuándo es la semana del Business Booster aquí en México? La semana del Big Booster Week ahí en México de EFE es la semana del 10 de septiembre que acaba con el... O sea, 10 de septiembre entonces tiene que aplicar ya. Sí, sí, acaba, de hecho, la fase de aplicación acaba el día 3 de septiembre. Ok. Entonces tiene que aplicar en la siguiente semana para que tengan las entrevistas y ahí sean acertados al concurso, digamos. Exactamente, ¿vale? Y entonces, digamos que será del... Creo que es el lunes 10 hasta el viernes 14 o algo así porque luego tengo entendido además que es la fiesta grande de México. Sí, efectivamente. Oye, ¿cuál es el común de los proyectos que han logrado impulsar? O sea, de los que han sido exitosos. Más o menos, ¿cuál es su común denominador que has visto? A ver, común denominador. A ver, el común denominador siempre es mucha ilusión, capacidad de de escuchar, de flexibilizar, de estar muy en contacto con el mercado, ¿vale? De oír a tus clientes para poder luego ofrecer lo que ellos quieren. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Y entonces, de alguna manera estar siempre midiendo qué pasa, ¿no? Midiendo qué pasa con tus clientes, midiendo qué pasa con tus ventas, etcétera, etcétera. Nosotros la verdad que tenemos suerte porque hasta ahora todas las empresas que han pasado por el programa siguen vivas y creciendo. Claro que partían de cero, o sea que tampoco hay ninguna que digas que esté ya forrándose porque ha pasado solo un año y pico, ¿no? Pero la verdad que están todas creciendo y creciendo a buen ritmo. Ok. ¿Cómo se reparten las utilidades los inversionistas y los fundadores? ¿Cómo se reparten, perdón, las? Las utilidades, las ganancias en base a los porcentajes que hayan acordado. A ver, normalmente aquí las ganancias de la empresa, si la empresa llega a tener ganancia, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que normalmente cuando estás empezando casi todo es inversión, tú estás invirtiendo para expandirte. Claro. Y por tanto vas a tener pérdidas más que ganancias los primeros años, ¿vale? Si al final, digamos, en el tercer año llegas a tu break even empezarás a hacer ganancias, normalmente las ganancias se reinvierten, ¿vale? Y se reinvierten en mayor crecimiento, ¿vale? No se reparten dividiendo entre los accionistas, ¿vale? Llegado el caso, dices, oye, pues el accionista, el inversor, ¿cómo recupera su inversión? ¿Vale? O sea, ¿cómo se sacan esas ganancias? Lo que busca el inversor es que la empresa crezca lo máximo posible para, llegado el caso, vender a otro inversor o vender al equipo emprendedor o vender a quien sea, ¿vale? Para, a ver, con ese dinero si hemos sido capaces de multiplicarlo, pues, conseguir ese múltiplo a su inversión. Aquí está la famosa curva, ¿no? De dónde entran los distintos inversores, ¿no? Entonces, en esa fase inicial en la que estamos al acabar el programa lo que entra son Business Angel, lo normal es que luego pueda entrar algún Venture Capital y más adelante ya si entra algún capital riesgo pues normalmente pues también ya limpia la empresa y compra al Venture Capital y al Business Angel, con lo cual estos se salen, ¿no? Y por parte del emprendedor depende, ¿no? Hay siempre hay emprendedores que prefieren quedarse en la empresa y que salga a bolsa y seguir trabajando, ¿no? Y hay otros que al final lo que se hace es pues lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Vender a Google o vender a otro competidor industrial y recoger esas ganancias también, igual que las ha recogido el inversor. Ok. Este, y luego una de los préstamos de Nitsa que mencionabas ¿qué monto es y cuál da tasa de interés? A ver, el monto es un máximo de 75.000 euros. ¿Vale? La tasa de interés si tú das pérdidas no pagas. ¿Vale? Solo cuando empiezas a generar beneficio empiezas a pagar. ¿Vale? Empiezas por lo menos en lo que es la parte de la amortización. ¿Vale? Mientras pagarías solo una parte de intereses. ¿Vale? Y dices ¿y qué interés es? Pues ese interés es variable en función de ese beneficio que está generando la empresa. ¿Vale? y parte desde un euribor hasta un máximo de un euribor más dos. ¿Vale? Y limitando en función del euribor si el euribor se fuera muy para arriba limitando también eso a que nunca sería más de un 7%. Ok. Ok. O sea, máximo 7. Ok. Vamos a ver si tengo algo más. Todo va. Y tiene un periodo de carencia. O sea, los primeros, creo que son los primeros seis meses no pagas nada. O sea, no hay intereses o no hay pagos por los seis meses y luego empiezas a pagar. No hay nada. Por seis meses no pagas ni intereses ni amortización. Que si los fundadores tienen ingresos mensuales mientras está con ganancias mínimas o sin ganancias y pueden sacar un salario, digamos. Exacto. A ver, lo que se busca es profesionalizar el emprendedurismo. Está claro que nadie se alimenta del aire. O sea, que se puede hacer un esfuerzo durante cuatro meses apañarse y eso es lo que buscamos a través del programa es acortar ese plazo en el cual uno está solo contra el mundo. Pero al acabar los cuatro meses y recibir la inversión evidentemente ellos van a tener luego un salario. Ya, ok. Vale, gracias. Normalmente estos salarios son salarios ajustados porque lo que se busca es que el mayor valor lo generen dentro de la empresa. Tampoco van a cobrar 3.000 euros al mes. ¿Sabes? Eso viene dentro del acuerdo de inversión con los inversores. Y eso depende de cada quien. Sí, pero normalmente ya te digo que suele estar entre los mil y poco y 1.500 euros mes o algo así que da para vivir bastante dignamente. Ok. ¿Con qué nivel de confidencialidad se manejan los proyectos en la fase de selección? Vale, a ver, nosotros los proyectos en la fase de selección no se los comentamos absolutamente a nadie que no sea del equipo Business Booster. y por tanto pues la confidencialidad en ese sentido es máxima. Ok. Hoy todos los requisitos y planes todo está en la página el Q&A ¿no? de qué parte tiene alguna duda adicional? ¿Cómo pueden obtener esa información? Sí, a ver, entrando en la página está por un lado las preguntas frecuentes ¿vale? donde encontraréis más información. también están las bases ¿vale? en las cuales también pues entenderéis mejor todo posiblemente aunque os lo he contado ya el funcionamiento pero ahí está escrito detallado un poco pasito a pasito pues serás aceptado o no aceptado recibirás un email etcétera etcétera y luego también si no hay una zona de contacto donde podéis pues mandarnos un email con las posibles dudas adicionales que podáis tener Ok y luego ya la última si sabes la situación fiscal de las ventas en España A ver lo bueno de todo esto es que como posiblemente los tres primeros años como hemos comentado antes nunca se va a dar beneficios pues no hay que pagar impuestos porque estamos en pérdidas ¿vale? Ok Entonces en este sentido no hay ningún problema si luego surgiera el problema ¿vale? más adelante es decir cuando estemos ya en ese segundo o tercer año y empecemos a tener esas ganancias que comentábamos entonces sí que ya lo que se hace es montar estructuras holding un poco más complicadas ¿vale? que sería pues tratar posiblemente de que la matriz trasladarla de España a Luxemburgo que sigue estando en la Unión Europea pero que sin embargo pues es mucho más baja la fiscalidad Excelente bueno una pregunta dice una persona que tiene dos proyectos que se puede aplicar los dos o nada más uno a ver como aplicar se pueden aplicar dos proyectos ¿vale? pero luego desarrollar te aseguro que solo podrás desarrollar uno nosotros lo que si quieres es un poco pues dejan entonces en nuestras manos luego en la entrevista a hablar sobre uno u otro y ver cuál es el que pensamos que pueda ser más interesante y con el que el equipo además tenga mayor conocimiento para desarrollarlo ya hemos tenido el caso de un equipo en la tercera edición que aplicó con dos proyectos Ok excelente y luego que tiene que ser un proyecto 100% innovador o una reformulación de otras ideas o negocios existentes A ver esto hoy no esta misma semana leía un artículo que los Venture Capital habían quitado la palabra innovador de sus requisitos porque es muy difícil ¿no? o sea al final quien define lo que es innovación y lo que no es innovación ¿no? y hasta qué punto es innovador no es innovador ¿no? entonces bueno oye a ver lo que buscamos es que tenga una ventaja competitiva ¿vale? eso es lo que buscamos o sea al final a nosotros lo que nos interesa es que pueda tener una ventaja competitiva para que pueda crecer rápido y por tanto oye por lo que sea pues es una solución distinta como la están haciendo actualmente los competidores en ese mercado o está en un mercado que ahora mismo hay poca gente atacándolo y por lo tanto es una ventaja competitiva otra ventaja competitiva puede ser coger un modelo que está funcionando en otro país e implantarlo en México donde todavía no existe nada parecido ¿no? excelente oye bueno pues muchísimas gracias hay varias felicitaciones y agradeciéndote tu tiempo que muy interesante muchas gracias y si tienen más dudas ya la vayan a buscar ahí a través de Business Booster bueno Enrique te agradecemos muchísimo tu tiempo y qué bueno que están empresarios españoles buscando empresarios latinoamericanos mexicanos colombianos a que podamos hacer empresa juntos bueno muchas gracias a vosotros por escucharnos y también bueno en el segundo punto que apuntabas como comentan que España se derrumba pues hay que mirar también las inversiones fuera sí efectivamente hay que el periodismo es la única forma de salir de las crisis qué bueno que lo estamos empujando tan fuerte bueno exacto así que nos ayudamos mutuamente igualmente Enrique muchísimas gracias fue un gran placer gracias por tu tiempo y vamos a poner el webinar en capitalemprendedor.com para que los que no pudieron verlo en vivo lo puedan volver a ver y los que ya lo vieron si lo quieren volver a ver yo que en un par de días ya estará en capitalemprendedor.com para que puedan regresar a verlo muchísimas gracias que pasen una buena tarde y nos vemos en el siguiente webinar en un par de semanas gracias gracias Enrique muchas gracias gracias